¡Oh, Director PC! ¿Cómo se siente hoy? ¿Qué haces en el baño de maestros? ¿Sabe? Creo que comenzamos nuestra relación con el pie izquierdo. Por favor, no guarde su verga por mí. Verá, no voy a aceptar cuatro días de castigo y usted va a disculparse públicamente por haber sido tan estricto conmigo o con mis amigos. ¿De qué mierda estás hablando? Es solo un pedido, eso es todo. Nos vemos luego. ¡Oh, parece que se le cayó algo, Director PC! ¿Qué es esto? Parece ropa interior de un niñito. Pero si esto es del Butters. ¿Qué? Director PC, tiene la ropa interior del Butters y... ¡Dios mío, ahora tiene su ADN impregnado! Ciertamente esto no lo sé bien para usted. No necesito contarle esto a nadie. No creo que llegaremos a un entendimiento. ¿Capiche? ¿Qué acabas de decir? ¿Lo de dejar la verga afuera? ¿Capiche? ¿Estás asociado a los italoamericanos con tácticas de intimidación? Ten cuidado con tus microagresiones, hermano. Ok, mire, no querrá terminar como el vocero de Subway, ¿o sí? ¿Acabas de usar un término que excluye a las mujeres de una ocupación? Ok, recapitulemos. ¿Vingiste vocero en ese vocero barra A cuando una mujer es igual de capaz para vender sándwiches como cualquiera? ¿Intentas usar palabras alevosamente que aseguren tu privilegio de hombre? ¡No lo siento! Solo intentaba acusarlo falsamente de violar a Butters. ¿Crees que los italoamericanos y las mujeres son menos importantes? ¡Oh, Dios! ¿Y atreves a usar palabras que enajenan a dos comunidades que tienen que lidiar con prejuicios verbales como los tuyos a diario?